Cerca de 12.000 familias desplazadas se pueden beneficiar con recursos para compra de vivienda nueva, gracias a una nueva convocatoria que hizo hoy la Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Beatriz Uribe Botero, para entregar recursos para este propósito. El único requisito es que la familia esté registrada en el Registro Único de Población Desplazada y por supuesto que no sea propietaria, que pertenezca a los estratos bajos, que nunca haya recibido un subsidio con anterioridad. Cada hogar recibirá 20 millones de pesos para comprar en un proyecto específico en las regiones donde hay desplazamiento. En total, el Gobierno Nacional destinará 240.000 millones de pesos para que estas familias desplazadas tengan su vivienda. Lo más importante que tiene esta convocatoria es que hemos cambiado el modelo, no estamos entregándole subsidios a la población desplazada y dejando que la población desplazada trate de hacer su cierre financiero y encuentre un proyecto. Lo primero que hicimos fue generar proyectos en aquellos departamentos del país donde se concentra el desplazamiento en Colombia. Estas son las regiones donde las familias desplazadas tienen proyectos de vivienda para inscribirse. En Antioquia, en los municipios de Cáceres, Unión, Caucasia, Frontino, Granada, Salgar, San Carlos, San Luis, San Rafael, Urrao. Departamento del Chocó, municipios de Novita y Tadó. Departamento de Córdoba, municipios Apartada, Montelíbano, Planeta Rica y cuatro proyectos en Tierra Alta. Departamento de Bolívar, municipios de Arejona, Magangué, San Jacinto, San Juan de Nepomuceno, San Pablo y San Brano. Departamento del Cesar, municipios de Aguachica, Chimichagua, Chiriguaná, Copey, Bailitas, Pelaya, San Diego, San Martín. Departamento de Guajira, municipios Albania, Fonseca, Ato Nuevo, Maicao. Departamento de Magdalena, municipios de Chivolo, Ciénaga, Fundación, Pibijay, Sabana de San Ángel, Santa Marta. Departamento de Sucre, municipio Los Palmitos. Departamento de Magdalena, municipios de Aguachica, Chiriguaná, 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 Chiriguaná.